La Puebla La Puebla Mírame, escúchame No te das cuenta que aún sigo aquí Solo por ti, todo por ti Yo iré hasta el fin Para que estés junto a mí Solo por ti, todo por ti Regresa aquí, junto a mí Y para que la goce La Rui Barra Hasta Queens Lili Y para que la toque Ese famoso bono Allá en Santa Cruz de la Antigla Mírame, escúchame Escúchame, no te das cuenta que aún sigo aquí Solo por ti, todo por ti Yo iré hasta el fin Para que estés junto a mí Solo por ti, todo por ti Regresa aquí, junto a mí No te das cuenta que aún sigo aquí 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 No te das cuenta que aún sigo aquí